La libertad tiene un precio y lo vamos a pagar. Estamos preparados para vencer. Nada nos detendrá. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Fuerza Democrática Nicaragüense! ¡Viva! Si nos marchamos por un mismo real, es la patria que grita libertad. El fusil se escucha ya, anunciando la victoria final. Es todo el pueblo que lucha con valor y dignidad, en contra del tirano opresor. Fue como ayer, luchando está, para el futuro de sus hijos construir. Resistencia, Nicaragüense, adelante que vamos a triunfar. En el campo, en la ciudad, donde te encuentres, con tu fuerza Nicaragua vencerá. Resistencia, Nicaragüense, adelante que vamos a triunfar. En el campo, en la ciudad, donde te encuentres, con tu fuerza Nicaragua vencerá. La democracia, al fin de nuestro cielo brillará, y la bandera azul y blanco vivirá. Resistencia, Nicaragua, con la justicia y el amor, viva la patria, viva nuestra nación. Resistencia, Nicaragua, adelante que vamos a triunfar. En el campo, en la ciudad, donde te encuentres, con tu fuerza Nicaragua vencerá. Resistencia, Nicaragua, adelante que vamos a triunfar. En el campo, en la ciudad, donde te encuentres, con tu fuerza Nicaragua vencerá. Resistencia, Nicaragua, adelante que vamos a triunfar. En el campo, en la ciudad, donde te encuentres, con tu fuerza Nicaragua vencerá. Resistencia, Nicaragua, adelante que vamos a triunfar. Resistencia, Nicaragua, adelante que vamos a triunfar. Gracias. 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 Gracias.